¡Suscríbete! Los sonidos y aromas de Dunwall no suelen cambiar mucho. Esta es mi ciudad. ¿Qué plan de entrenamiento me tendrá preparado hoy, papá? Muy bien, majestad. A ver de qué eres capaz. Voy por aquí abajo. Vale. Ok. Vale. Vale. No. No. Otra vez. Y que no te vea. La había hecho bien, tío. Con R1, vale. Vale. Gracias por el post Ya lo dije yo en su día No, no pillo, no es el lo rojo Hola ratitas Sigamos con el entrenamiento de combate y con armas Venga, vamos a pelear L2 supongo Vale 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 Hostia Mola Cuando pierdan el equilibrio asesta el golpe final Me tranquiliza ver que sabes cuidarte Ya estás lista para luchar En caso de que surjan problemas No, no, no Yo pensaba que iba a tener a Corvo Ese pobre, ese pobre es mi padre Se me ha abierto la gracia Ah, vale Pobre cap ¿Por qué celebramos el aniversario de un asesinato? Hace 15 años en medio de una peste que casi destruyó Danwall Un asesino a sueldo atacó el palacio en el que nací Y apuñaló a mi madre Más tarde El hombre que envió al asesino intentó utilizarme como peón en su juego de poder Habría tenido éxito pero mi padre Corvo a Tano Les dio caza y acabó con su conspiración No pasa nada Después de todos estos años Soy la gobernante que mi madre querría Ahora nos enfrentamos a una nueva crisis Un monstruo al que los periódicos llaman el asesino de la corona Ataca a mis enemigos para culpabilizarnos a mi padre y a mí No sé si embarcarme con dirección a las antiguas Tranqui, tranqui O ordenar que ejecuten a todos los que me rodean Tenga cuidado, majestad La verdad es que hoy no tengo ganas de ceremonias Vuestro sello Tomad, estáis lista Gracias Alexi Abre las puertas Aclamada su majestad imperial Emily Coldwin Fieles súbditos Vivimos una época difícil Pero hoy honramos a mi madre La difunta Jessamine Coldwin Que su recuerdo perviva mucho tiempo Emily ¿Pareces cansado, padre? Cada año pienso que el aniversario de la muerte de Jessamine será más fácil Pero nunca lo es Ojalá mi madre fuera aún la emperatriz No sé si estoy preparada Sigues aprendiendo No te preocupes por los agitadores El asesino de la corona caerá Muy pronto La gente te acusa a ti Dicen que todos estos asesinatos son un pobre intento de protegerle No Alguien intenta hacernos parecer culpables atacando a tus enemigos Ojalá pudiera huir de todo esto A veces lo haces ¿Crees que no sé nada sobre tus paseos nocturnos por los tejados? Ánimo La ceremonia ya está acabando Protector real y padre Debería haber prohibido esa combinación de títulos hace muchos años Majestad Antes de comenzar con la agenda del día Tenemos un visitante inesperado El duque de Serkonos Ramsey dice que el duque trae unos regalos especiales Qué misterioso Su excelencia Luca Vele, duque de Serkonos Soldados mecánicos Fascinante ¿Qué es esto Ramsey? Yo no he autorizado estas cosas Su majestad imperial y el protector real Corvo Atano Nativo de nuestra tierra Serkonos os ofrece condolencias en este triste día Y os obsequia con el recuerdo de nuestra nación La estrella del horizonte del sur Gracias excelencia Reservaos la gratitud porque tengo el mejor regalo de todos La familia Aquí está la hermana perdida de Jessamine Coldwyn La legítima emperatriz de la isla Coldwyn Imposible ¿Mi madre tenía una hermana? Queridísima sobrina Hola No es cierto Mi padre fue el emperador Yughorn Jacob Coldwyn Y Jessamine era mi hermana menor Cuando murió no estaba todavía lista para rebelarme ante ti Y me obligaron a abandonar Danwall Pero ahora estoy en casa Si de verdad eres la hermana de mi madre Puedes quedarte tanto como quieras Pequeño Corrión Oculta por malos recuerdos He venido a relevarte de tu corona La promesa de mi padre susurrada en secreto hace tantos años Ahora se cumple al fin Concé en tu lengua Emily Coldwyn es la hija de la emperatriz Jessamine Coldwyn Si Protector real Que ingenuo pensar que saldrás indemne de los asesinatos Mi palacio te ha servido de protección Pero eso se acabó Escuchadme todos Vuestra legítima emperatriz ha regresado Aclamad todos a la emperatriz de Laila Primera de su nombre Arrestad a Emily Coldwyn y a su padre Por los crímenes del asesino de la corona ¿Qué? ¡Dade! Ojalá no silenciara mi corazón Ahora es cuando me deja elegir Si juego como Emily O como Corvo Yo prefiero a Corvo Corvo es más... Aparte que por eso lo he titulado Corvo en sus momentos mozos No, no son magos Eso se explica en el 1 Solo que no puedo jugarlo Cerraré en frío mármol ¡No! Corvoazano Sin duda eres atractivo para la edad que tienes ¿Cuánto tiempo has ocultado la marca del forastero? Esa será una historia maravillosa Lo encerraré en los aposentos de la emperatriz Después lo llevaré a la prisión de Kodrich hasta el juicio Mi padre lo perdió todo Me mandó a la guardia Un escalón por encima de los mendigos Y pensar que tuve que obedecerte a ti A Corvo, a Tano Hijo de un comerciante de serconos Capitán Ramsey He oído gritos ¡Lord Corso! ¿Pero qué ha pasado? Eso es todo, Capitana Mayhew No ¿Y esta es la elegante arma del protector real? ¿Qué clase de espadas se dobla? En la guardia hay una leyenda sobre el último recurso de la emperatriz La sala dentro de sus aposentos Con suficiente oro para comprar una isla Y dicen que esta es una de las únicas dos llaves Tremendo hijo de puta ¿Qué ha pasado? ¡Alexi! ¡El salón del trono! ¡Emily! No puedo hacer nada sin ayuda Debo salir de aquí Voy por una ventana Solo Danwell sabe amargarle a uno las cosas Justo cuando empieza a relajarse Por esta ventana no Ahora que ha ayudado a la legítima emperatriz a subir al trono Los Ramsey volverán a mandar en Danwell Que no se te olvide Estos cabrones están con Ramsey y el duque de serconos Es mala idea abrirla Aunque se pudiese es mala idea ¿Qué suena? Bueno Pensemos Se puede subir por aquí Algún sitio Y por aquí tampoco Saltarí un suicidio El Hound Bitspad Hoy comienza un nuevo capítulo Pero Se complicará tanto Como entonces ¿Qué hambre tengo? ¿Qué hambre tengo? Me estoy rayando Esto es suicidarse Básicamente ¿Ves? ¿Ves? Voy a intentar Recuerden No sé si es lo posible También te digo Ah Solo Danwell sabe amargarle a uno las cosas Justo cuando empieza a relajarse Del Aguila me ha quitado la marca del forastero Se acabaron los poderes No puedo creer que Ramsey sea un traidor Lady Emily está bien Es un golpe de estado Emily está prisionera A falta de una palabra mejor Debéis salir de la torre Por la sala de seguridad de Emily Antes me fijé en una capitana En los muelles Os buscaba Idos Y ayudad a Emily Lo siento Capitana Mayhew Adiós Necesito mi anillo Para abrir la sala de seguridad Lo tiene Ramsey Vale Estos cabrones están con Ramsey Y el duque de Sarconos 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 Perros traicioneros Ahora que hemos aislado el salón del trono deberíamos tener tiempo suficiente Quedaos aquí y entretened a cualquiera que se acerque Volveré cuando registre los aposentos reales Si es que no me quedo encerrado en esa maldita sala de seguridad Lo cubriremos si vuelve alguien del grupo del duque Cómo cambia todo Qué emoción Sí, el orden natural vuelve a imponerse ¿Sabías que los Ramsey fueron anfitriones del rey y la reina de Morley? Pasé mi infancia jugando con los Bantin y los Boyle La florinata de la sociedad Y pronto volverá a la cima, capitán La familia de Ramsey cayó en desgracia y parece que está resentido Lo que no entiendo es qué culpa puede tener nadie de aquello Sea como fuere, Ramsey es demasiado peligroso como para seguir con vida Hola Adiós, Ramsey Nada me impedirá traerte de vuelta, Emily ¡Ay! amarsey ¡SORPRESA! Por cierto, ¿esto qué es? ¡Eh! ¡SORPRESA! Necesitaré esto. ¡SORPRESA! ¡Vale! ¡SORPRESA! 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 Debo ocultarme hasta que comprenda qué está pasando. Debería ir hacia los muelles. Voy a ir agachado por si acaso Debo salir de Danwall De Laila ha petrificado a Emily Encontraré una forma de deshacerlo La ciudad está atestada de hombres del duque Escuchad, tengo malas noticias Ramsey ha muerto El cabo Moore ha registrado los aposentos reales Y Corvo Atano ha huido de la torre Debemos encontrarlo Ya está, esas son vuestras órdenes Dispersaos Estamos en esto con el duque de Serkonos Triunfaremos o moriremos con él Ya no hay vuelta atrás Mierda Ven para acá hijo de puta Ven para acá Trozo de mierda Atención Atención ciudadanos de Danwall A partir de hoy De Laila Coldwin es la nueva emperatriz Saludad a De Laila Primera Además Corvo Atano está acusado de traición Cualquiera que oculte al protector real Será multado y arrestado Pueblo de Danwall Permaneced en vuestras casas No sal... No toma ¿Eh? Si te salió ¿Qué? Culipollas Lo puedo desmembrar Una vez No No estoy Nada El camino está cerrado Por orden de la guardia No conozco ese barco Pero quizás la capitana me ayude No es problema mío ciudadana Te aconsejo que vuelvas a casa Si no puedo pasar Adiós a mi tienda Perderé todo el mes Venga pasa ahora Esto no me gusta Voy a echar un... ¿Quién es? Dios Tiene guardia Tiene guardia Descansa Han herido a... ¿Eh? 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 Gracias.